Este tema para el Samuel de Aguasanta, para saludar a todos los sobrinos sanceros, para el señor Damián y toda la banda de Mi Perú de la Salsa. ¡Vamos a hablar! Quiero dedicar este tema para los primos CB, que nos acompañan hoy. Vamos a complacer la cumbia de los picholes. ¡Vamos a hablar! ¡Escúchala! Para Javi Moreno. En Ciudad Mesa. ¡Vamos a hablar! Cumbia, 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 cumbia. ¡Esta noche en las Javi! ¡Este que hay que ver! ¡Fantoche! ¡Y la familia! ¡Sondinera de Jalapa, Veracruz! ¡Activa, solineros! ¡Vengan del patio! ¡Este espacio, solineros! ¡De parte de un convix! ¡Fuero, convix! ¡Y ya en la serie! ¡Fantoche! Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Vamos a hablar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fantoche! ¡Ajá! Club... ¡Gracones de los dos! ¡Desde Santa Gabriel! ¡Desde Santa Ames! ¡Santa María las pruebas! ¡Para los niños y futuros, Totoche! ¡Para Scooby! ¡Para el chingón, la placa, el gallo, Tani! ¡Para el negro concurso, el chibolo! ¡Para el chatito, chombo! ¡Para el club 310, el chabelo! ¡El piturria, focos! ¡Y la goza, Rosy! ¡Fantoche! ¡Venga la cumbia de los huicholes! ¡Fantoche! ¡Para la gato y cerciomoros, Lexi! ¡Para el seco, cachín, la gato morro! ¡Y la fuerza en el tal! ¡Tencero, Cristian, vince, el choco! ¡El guatubri, para Rui! ¡Y los chicos de la salsa! ¡El guachola! ¡Fantoche! ¡Venga los nuevos de Javi Moreno! ¡Fantoche! ¡Para ese Steve Boys! ¡Vinceis! ¡El San Revolán! ¡Pellos del éxito aquí Bautista! ¡Bi Canania es Robby! ¡Y los guindos en囚is! ¡Ahí va! ¡Аña home! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Yes, yes, yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Vamos a bailar! ¡Hueff 만약é! ¡Hueff 만약é! Fantoche Vamos 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 Fantoche Así se llama Y los tiros Los estelares del sabor Fantoche Vengo el saludo a mi compadre Entona Y todos los casismos de voz Fantoche El saludo a Marucha de Mario Méndez Ángel Motapé Rey del éxito estamos contigo de corazón Fantoche Así se llama Fantoche Ajá Para el saludo de la punta Apicero 5 Para Trini Los estelares del sabor Y su ativo de la punta Fantoche Vengo el saludo a mi compadre Entona En la salsa En Zacatecas En las ganas siempre Fantoche Ajá Fantoche Cumbia Picotar el trini Cerero del sabor El clopi Y los tiros del rayé Cumbia Ajá Ajá Fantoche La organización de niños que existe Para el século de ser Fantoche 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 Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Bienvenido Fantoche 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 Fantoche